Buenos días a todos y a todas y también buenas esperanzas para una ciudadanía que sufre una situación inédita por la pandemia y sus consecuencias y que mira hacia todos lados buscando soluciones. Soluciones para mejorar la defensa de su salud, soluciones para reformar la sanidad, soluciones para mantener empleos, soluciones para garantizar la renta mínima, soluciones para conseguir financiación europea, soluciones como las que estamos poniendo en marcha los socialistas y como las que nos comprometen a los socialistas cada día con este instrumento que es la política, con esa vocación de representaros y serviros que es centenaria y con importantes resultados sanitarios, sociales y económicos con los que estamos consiguiendo que las incertidumbres sean menos, que las esperanzas sean más y que nuestro compromiso socialista con las soluciones no sea un eslogan de campaña y sí un reflejo de la realidad. Estamos ante unas elecciones en Euskadi en las que lo primero que hay que recordar es el acierto de miles y miles de vascos y vascas que hace pocos meses dieron un gran apoyo al socialismo para poder formar un gobierno progresista liderado por los socialistas. Gracias a este apoyo ciudadano, Euskadi es hoy más fuerte sanitaria y socialmente. Gracias a este apoyo ciudadano, Euskadi es hoy más segura en su recuperación económica. Gracias a ese apoyo ciudadano, hoy Euskadi cuenta con ingresos adicionales a los de sus propios presupuestos para hacer frente a sus necesidades. Gracias a ese apoyo ciudadano, hoy se ha demostrado que Euskadi es más fuerte y mejor cuando está bien comunicada, cuando está bien relacionada, cuando se completa con España y con Europa, cuando actúa sin complejos, combinando su autonomía con su corresponsabilidad federal. Y esas políticas que nacen de la iniciativa del gobierno que lidera Pedro Sánchez necesitan refuerzo en Euskadi en las elecciones del 12 de julio, porque ese refuerzo socialista que se ha ido produciendo en todas las instituciones también toca hacerlo en las elecciones vascas. Toca hacerlo aquí, en la mejor garantía para que las personas sean más importantes que las máquinas, para que la salud sea más importante que la producción, para que la sanidad tenga más inversión, para que la educación universal y de calidad no se detenga, para que las necesidades vitales sean más importantes que los beneficios económicos, para que la solidaridad desplace al sálvese quien pueda, para que la solución sea más fuerte que la descalificación, para que los conservadores, para que las derechas no dañen ni rompan la convivencia. Los socialistas vascos llevamos décadas comprometidos con el buen gobierno, con la estabilidad institucional, con las políticas de igualdad, de la defensa del medio ambiente, de la educación, de la cultura, de la defensa de múltiples identidades con el valor añadido que aporta la diversidad. Hoy esos valores, esas realidades y esas soluciones tienen más importancia que ayer, y hay que encargárselas a quienes las defendemos y las practicamos, a quienes buscamos y sellamos acuerdos, a quienes no confundimos el diálogo con el insulto, a quienes sabemos sumar y construir, porque para restar y destruir ya están las derechas en sus dos versiones extremas. Los socialistas vascos encaramos estas elecciones rindiendo cuentas, ofreciendo balance, renovando compromiso y aportando soluciones. Rendimos cuentas con el trabajo desarrollado en todas las áreas de un gobierno de coalición. Rendimos cuentas hacia la ciudadanía, porque en estos cuatro años de gobierno compartido han sido muy importantes los avances que hemos logrado, creando empleo, ayudando a las empresas en su internacionalización, sosteniendo inversiones en los servicios públicos, haciendo crecer las políticas sociales que definen a una sociedad incluyente para su ciudadanía. Ofrecemos balance en vivienda, en trabajo, en comercio, en justicia, en medio ambiente, en turismo, en salud laboral, en la defensa del consumidor. Ofrecemos balance en una convivencia que se ha afianzado y que ha reducido tensiones de otros tiempos que ha sembrado diálogo y encuentro entre diferentes. Renovamos compromiso con una candidata al Endakari, Hidoya Mendía, que ha liderado este equipo y ha demostrado saber proteger la personalidad del socialismo en una gobernanza plural. Aportamos soluciones profundizando en tres áreas fundamentales para la próxima legislatura. La defensa de la salud frente a la pandemia. La defensa de los recursos a las personas para garantizar su medio de vida. Las políticas para la recuperación económica en el menor tiempo posible y con la mayor igualdad. Y todo eso lo hacemos y lo queremos seguir haciendo con una candidatura de socialistas alaveses que desde el Gobierno vasco, desde el Parlamento vasco, hemos trabajado sin descanso. Con la aportación de compañeros y compañeras que provienen de otros sectores y actividades, con compañeros y compañeras que aparcan temporalmente sus profesiones para servir a la ciudadanía. Un conjunto de compañeros y compañeras que tenemos diferentes edades, sexos y aficiones, pero que nos une la misma pasión por la defensa de la libertad y la igualdad. Que nos une el mejor sentido de la convivencia en pluralidad. Que nos une una opción política que más tiempo de existencia tiene en Euskadi. Que nos une una lucha contra la pandemia con una orientación de protección solidaria hacia todas las personas y muy especialmente hacia las más vulnerables. Una candidatura que hoy tiene el honor de compartir este acto con una mujer que combina ideas y realidades, diálogo y acuerdo, flexibilidad y firmeza, ilusión y liderazgo. Dicho de otra forma, lo que Euskadi necesita para estar bien gobernada. Y doy a mendía. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias a todos vosotros y vosotras. Bueno, hoy ya seguimos ensayando esta campaña que será diferente, como cada campaña es distinta, pero esta especialmente viene marcada, bueno, pues por la pandemia, por el coronavirus y nos deja esta extraña sensación de que no podemos abrazarnos ni hacer el ritual tradicional de saludos con todos los compañeros y compañeras. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en Vitoria, en Álava, con todos vosotros y vosotras. Querían, sobre todo, Cristina, Maider, Charly, María Jesús y Gloria, en nombre de representando a todos los socialistas a la vez es agradeceros de verdad el trabajo que habéis estado realizando y que seguir realizando cada día. Sobre todo el que habéis hecho desde las instituciones, desde vuestras responsabilidades durante la pandemia. Creo que sois un ejemplo de compromiso allí donde estáis para dar respuestas a las personas, que es en definitiva lo que los socialistas es nuestro principal compromiso y nuestro principal objetivo. Tú, Maider, desde Vitoria has estado ahí al pie del cañón cada día, verdad, respondiendo a las necesidades de los hosteleros, de los comerciantes, de los vecinos y vecinas que tenían tantas dudas y tantos problemas. Y tú, Cristina, desde la Diputación, verdad, que voy a decir, el empleo, el comercio, el turismo, en fin, todo muy complicado, pero has estado ahí. Y Charly, al frente de la mesa, en el Parlamento también, bueno, pues llevando el día a día del Parlamento en tiempos de pandemia también, bueno, pues yo creo que ha sido una tarea muy importante. Y María Jesús, desde el Gobierno, protegiendo el empleo y a las personas que sufren más la desigualdad. Y creo que, además, esta semana ha sido un gran éxito de una labor larga y muy trabajada durante todos estos años en la mesa de diálogo social, que afortunadamente termina también en beneficio del conjunto de los ciudadanos vascos que más nos necesitan, que son aquellos trabajadores que están en ERTE y que tienen salarios bajos. Bueno, yo creo que es un éxito del trabajo de todos. Y Gloria, que siempre ha estado comprometida con el servicio público, tanto cuando ha estado en el Parlamento como cuando después ha vuelto a sus responsabilidades de inspectora de trabajo y se dedica a defender a los trabajadores también. Nosotros somos, como decía Gloria, la izquierda responsable, la izquierda que busca el acuerdo y que tiene un programa para actuar, para buscar soluciones a los problemas que ya teníamos antes de la pandemia, pero que la pandemia nos ha obligado a hacer una priorización evidente de todos los problemas que aquejan a la ciudadanía. Y los socialistas, además, buscamos esos acuerdos, esas soluciones, desde la colaboración, porque nuestro objetivo final es resolverlos, no es enredar. Y además somos un partido que estamos abierto al acuerdo con todos los demás partidos. Somos un partido que sabemos escuchar, que somos conscientes que la verdad no está solo en un lado, afortunadamente, sino que la tenemos que buscar entre todos, para que las soluciones sean verdaderamente eficaces, para que sirvan para resolver los problemas que tiene la ciudadanía hoy. Y somos, también los socialistas, la mejor vacuna contra los sectarismos que hoy abundan tanto y de tantas formas y tan diferentes, y contra los nacionalismos. No es tiempo de sectarismos, ni tampoco es tiempo de nacionalismos, es un tiempo de soluciones. Porque, en definitiva, si hoy podemos estar aquí, en el Parque de la Florida, en Vitoria, en la calle, haciendo este encuentro de todos nosotros con la candidatura a la Besa, es porque hemos podido recuperar la normalidad. Es verdad que estamos entrando en lo que llaman la nueva normalidad, pero normalidad a fin de cuentas. Y todo esto se debe a decisiones drásticas y valientes que ha tomado el Gobierno de España, que ha tomado el presidente Pedro Sánchez. Nadie se le oculta que el estado de alarma ha sido el método más eficaz para combatir el virus, para salvar vidas y para que hoy podamos estar saliendo de esa pesadilla. Y también un Gobierno que ha sabido hacer, no solo con el estado de alarma, combatir el virus y salvar vidas, sino también hacer un escudo social para proteger a las personas durante todo este tiempo, a través de los ERTE, a través de las ayudas directas a los autónomos, algo inédito en la historia, o con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital que hace que tengamos todos un colchón social cuando las cosas nos van mal. Y lo que necesitamos, en definitiva, y es lo que tenemos que empezar a contar a todo el mundo, es que necesitamos que todos los gobiernos, todas las instituciones, se encuentren alineadas en esa misma dirección. En la búsqueda de soluciones para reactivar la economía, soluciones acordadas, pero también en la búsqueda de los escudos sociales, de tener un colchón social para la gente, para las personas que más lo necesitan, porque nadie sale solo. Lo que se ha demostrado también en esta pandemia es que juntos somos más fuertes, el virus no conoce fronteras y lo que le afecta al vecino nos acaba afectando a nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar todos alineados en las políticas que ponemos en marcha, tenemos que escucharnos los unos a los otros y solo así saldremos todos juntos sin dejar a nadie atrás y seremos más fuertes. Y tenemos unas elecciones el próximo 12 de julio, unas elecciones muy importantes, muy importantes en las que está en juego muchas cosas. Y eso es lo que tenemos que explicar en las próximas tres semanas que tenemos por delante al conjunto de la ciudadanía. Porque lo que nos ha dejado claro, el baño de humildad que nos ha dado este virus invisible, es que somos frágiles, que lo importante verdaderamente no son las banderas, ni las patrias, ni las fronteras, sino que hay cosas que van más allá. Los socialistas siempre veníamos defendiendo lo público, los servicios públicos. Bueno, pues yo creo que esta pandemia nos ha elevado a una categoría superior, aquello por lo que nosotros veníamos siempre trabajando y otros han venido derrumbando. Por lo tanto, nos ha ordenado las prioridades. Eso es lo que tenemos claro. Y nosotros en las próximas semanas lo que tenemos que comentar, explicar a la gente es que nosotros somos la izquierda en la que se puede confiar. Somos un equipo de personas conocidas, reconocibles y fiables, que tenemos experiencia y que somos un gran equipo. Un gran equipo aquí en Álava, encabezado por Gloria Sánchez, que es una mujer de sobra conocida por su compromiso público en instituciones alavesas, pero también en su compromiso personal y profesional de la profesión que eligió como inspectora de trabajo para defender a las personas que sufren la desigualdad. O la experiencia que tiene Charlie Prieto en su vida profesional también, como una persona comprometida, creadora de empleo, emprendedora, pero que también ha tenido un largo compromiso sindical y un largo compromiso con las instituciones públicas. ¿Qué voy a decir de María Jesús? Que nos ha demostrado en estos cuatro años cómo se puede trabajar por el empleo de calidad, por acabar con la desigualdad de la brecha salarial de las mujeres y que es una mujer comprometida con este territorio. Y Alberto, que tiene, aparte de su pasión por la historia, tiene su pasión por la lucha sindical, pero que ha demostrado que la salud laboral puede estar bien defendida en Euskadi y que es un capítulo muy importante y que tenemos muchos retos todavía por delante para seguir trabajando. O Blanca, que nos aporta la experiencia y que además sabe mucho de buscar acuerdos, porque en su vida profesional de eso se trata sobre todo, de tratar de buscar acuerdos en disputas vecinales y tratar de buscar el bien común que es de lo que nosotros tratamos de trabajar. Pero, sobre todo, creo que este equipo representa muy bien lo que Cristina, desde que llegó a la Secretaría General, lleva trabajando, que es recuperar el socialismo alavés para recuperar la tranquilidad y la confianza de los alaveses y las alavesas en sus instituciones. Que sepan que aquí hay un partido que no busca la bronca, que busca el encuentro, que aquí hay un partido que sabe trabajar desde el último pueblo de la Rioja alavesa hasta la capital de Vitoria, con enorme esfuerzo y enorme compromiso por sacar adelante los problemas que tiene la ciudadanía y que son muy variados porque el territorio alavés es muy variado. Pero es verdad que además aquí venimos de una época en la que había mucha bronca, mucha tensión social en Álava y en Vitoria, por culpa de los responsables políticos como Maroto, que dejaron un territorio bastante roto y bastante tensionado. Y, por lo tanto, yo creo que la labor desempeñada durante todos estos años por el socialismo alavés, encabezado por Cristina González, representa muy bien cómo hemos ido conquistando de nuevo la confianza de los alaveses para que les representemos en las instituciones, pero sobre todo para que traigamos estabilidad, calma, tranquilidad, moderación, que es lo que hace falta para que las instituciones estén centradas en lo importante, que lo importante es resolver las cuestiones que tienen las personas. Porque la bronca no nos lleva a ningún lado. Hemos visto en estas últimas semanas, lamentablemente, como ante la mayor emergencia que hemos tenido en este país en el último siglo, la mayor emergencia sanitaria en los últimos 100 años, hemos asistido a la mayor bronca política que se puede asistir. Y todo porque algunos pensaron que era el momento de derrocar a un gobierno legítimo y democráticamente elegido. Otros porque discutían por competencias. Pero, frente a todo ello, yo me quedo con el orgullo de saber que Pedro Sánchez, nuestro presidente, ha sabido resistir todos esos tirones, esas broncas a las que ha asistido durante todas esas semanas, porque tenía claro que seguir sacando adelante el estado de alarma era lo más importante para que hoy podamos estar aquí, en la Florida, disfrutando de esta nueva normalidad y reactivando la economía. Y al tiempo que mantenía el estado de alarma y salvaba vidas, pues también hacía un escudo social para las familias, para los trabajadores y para las empresas. Porque no hay que olvidar también el chorro de liquidez que puso en marcha el gobierno de España para las empresas y la capacidad que están teniendo España y su presidente para condicionar también la orientación de las políticas en Europa. Es muy importante las decisiones que se tomen en el próximo mes en la Unión Europea. Y el protagonismo de España y del presidente Pedro Sánchez es fundamental ahí. Porque si conseguimos que el Fondo de Reestructuración Europea se apruebe en los términos en los que está, si conseguimos un marco fiscal y financiero con dinero suficiente, podemos afrontar la recuperación de España, la recuperación de Euskadi y la recuperación del empleo. Pero para todo ello, evidentemente, necesitamos aliados. Solos no podemos y Pedro Sánchez tampoco puede solo. Por eso es muy importante que aquí, en Euskadi, en las próximas elecciones del 12 de julio, el socialismo salga reforzado. Porque así estableceremos una alianza con el gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros los socialistas iniciamos hace ya varios años una estrategia de entendimiento entre diferentes. Un entendimiento entre diferentes que ha dado buenos frutos, como decía Gloria. Hemos conseguido centrar a los gobiernos, centrar a las instituciones, centrarlas en la agenda de lo que verdaderamente preocupa y ocupa a las personas. Que no es otra cosa que el empleo, la educación, la sanidad, el futuro, con una cierta certidumbre. Nosotros los socialistas, el Partido Socialista de Euskadi es el partido necesario para que en Euskadi se consiga una recuperación económica plena, pero también social, sin dejar a nadie atrás. Sabemos cómo seguir modernizando nuestra sanidad para conseguir que sea verdaderamente un espacio sociosanitario que nos dé seguridad desde el nacimiento hasta el fallecimiento, que nos cubra, nos proteja y no deje a nadie atrás. Nosotros somos los únicos que somos capaces de gobernar. Somos la izquierda no nacionalista y responsable en este país. Única capaz de gobernar en todas las instituciones. Nadie en este país, si os dais cuenta y escucháis los discursos de otros líderes políticos, nadie piensa en el gobierno vasco sin que esté el Partido Socialista en él. Todo el mundo cuenta con el Partido Socialista. Porque nosotros somos la mejor garantía de estabilidad, de llevar la agenda social a las instituciones y, sobre todo, de alejarlas de los líos que tanto gustan a algunos en este país. Por eso, nosotros tenemos más razones que nunca para confiar en las próximas elecciones del 12 de julio. Nosotros somos un partido que no vamos a golpe de titular, no buscamos titulares, sino que nos preocupan las soluciones. Por eso tenemos un programa sólido, con ideas, con propuestas, abierto al encuentro con el diferente. Y, además, nuestro objetivo principal vuelve a ser el empleo. Recordad que en las últimas elecciones nos comprometimos con bajar el desempleo. Y hemos conseguido bajar el desempleo en esta legislatura hasta que llegó la pandemia por debajo del 10%. Y nos estábamos centrando en la calidad en el empleo, en la brecha salarial, en que no hubiera fraude laboral. Bueno, ahora ha llegado la pandemia. Nos vuelve a poner los deberes sobre el objetivo del empleo. Y ese tiene que ser el centro de atención de toda nuestra acción institucional. Pero para ello también es necesario que seamos fuertes, porque tenemos que aprovechar las oportunidades que vendrán de la alianza estratégica con las propuestas y planes del Gobierno de España o de la Unión Europea. Y tenemos que no olvidar, tenemos que estar centrados en las mujeres y en los jóvenes. Tienen que estar... Las mujeres no pueden ser las paganas de esta crisis una vez más. Y los jóvenes, que son los que más sufren la temporalidad y por lo tanto los que más están sufriendo el desempleo en estos momentos, tienen que volver a ser el centro de atención del Partido Socialista y de las políticas socialistas. Tenemos que conseguir que los jóvenes sigan teniendo oportunidades de empleo y oportunidades de tener una vida digna aquí en Euskadi. En definitiva, tenemos que atender lo urgente, lo inmediato, lo que la pandemia nos ha obligado a priorizar, pero sin perder de vista las luces largas. Los socialistas siempre miramos al futuro. Y para mirar al futuro y garantizar que Euskadi tenga éxito en sus políticas estratégicas, económicas, industriales y sociales, tenemos que continuar haciendo reformas. Reformas que estén alineadas con los ejes estratégicos que marca la Unión Europea, que pasa por una Europa social, por el eje verde, la transición ecológica y las biotecnologías y la estrategia sanitaria. En definitiva, nosotros en esta campaña lo que tenemos que hacer es buscar que todos los ciudadanos sean capaces de escuchar lo que tenemos que contarles, tenemos que explicar nuestro programa electoral, buscar la escucha de todas las personas que se crucen en nuestro camino, aunque va a ser una campaña extraña, como os decía al inicio, no va a ser una campaña al uso, lógicamente, y va a ser más difícil encontrarnos con la ciudadanía, pero tenemos que buscar esa escucha de todos los vecinos y vecinas de hasta el último pueblo de Euskadi, porque nosotros somos un partido abierto que no busca ni la bronca ni la crispación. Queremos llegar a todo el mundo porque creemos que nuestro programa, nuestro compromiso con Euskadi es lo que necesita Euskadi para recuperarse de esta pandemia. Y los alaveses en concreto tienen una oportunidad clara, tienen la oportunidad de elegir entre la bronca, la crispación, lo de siempre, o el acuerdo, la búsqueda de soluciones, huir de la crispación y tener su gobierno centrado en las preocupaciones que tienen las personas que habitan este territorio. El compromiso socialista es claro, nosotros no vamos a insultar ni vamos a confrontar, vamos a tratar de buscar el acuerdo y pactar las soluciones que necesita este territorio y este país. Y sabéis todos y todas, y lo saben los alaveses y alavesas, que nosotros nos remangamos desde el minuto cero para buscar soluciones, para trabajar y acordar por el empleo, por la sanidad, por la educación, que son, en definitiva, las principales preocupaciones que tiene ahora la ciudadanía. Por tanto, tenemos tres semanas por delante, tres semanas en las que el 13 de julio nosotros, tras las elecciones, con nuestras ideas, nuestro programa, nuestros votos, lo pondremos encima de la mesa para buscar el acuerdo con los demás, porque nosotros queremos que se siga construyendo un Euskadi social que no deje a nadie atrás. Y queremos que todo el mundo sepa que cuantos más votos tengamos, menos bronca habrá en Euskadi. Más tranquilidad, más sosiego, que es lo que hemos hecho en estos últimos cuatro años. Queremos que los ciudadanos y ciudadanas de Álava sepan que cuantos más votos tengamos los socialistas, menos nacionalismo habrá en las instituciones. Cuantos más votos tengamos los socialistas, habrá más políticas por la igualdad y más políticas progresistas. No queremos dar ni un paso atrás en nada de lo conquistado, pero sí somos conscientes que tenemos que establecer unas prioridades claras para seguir avanzando todos juntos. Así que os animo a hacer esta campaña, una campaña diferente, pero una campaña cercana, de escucha, para explicar a la ciudadanía que tenemos soluciones a sus problemas y que Euskadi saldrá adelante. Es que ricasco. Gracias.